www.penguinaudiobook.com Lección 1 Buenos días Dobro jutro Buen día Dobar dan Buenas tardes Dobar dan Buenas noches Buenas noches Por favor Por favor Eres bienvenido Nema na čemu Si Da No Ne Bien Dobro Malo Loše Un placer conocerte Drago mi je De donde eres? Odaklesi Que haces? Što rad Qual es tu número de telefono? Koji je vaš broj telefona? Muchas gracias Hvala Lo siento Eso suena genial To zvuči odlično No entiendo Ne razumijem Podrías repetir eso por favor Možete li to ponoviti? Molim vas Me puedes ayudar? Možeš li mi pomoći? Cuánto cuesta este? Koliko ovo cošta? Como puedo ayudarte? Kako vam mogu pomoći? Por favor Llama me Molim te Nazovi me No hay problema Nema problema Feliz cumpleaños Sretan rođendan Ten cuidado Budi oprezan No te preocupes Ne brinite Ajudar Pomozite Como estas? Kako? No puedo escućarte Ne mogu teč No me gusta Ne sviđa mi se Si necesita mi ayuda Hágamelo saber Ako vam je potrebna moja pomoć Javite mi Te amo Volim te Estoy feliz Sretan sam Estoy muy ocupado Ahora no tengo tiempo Jako sam zauzet Sad nemam vremena Creo que es muy bueno Mislim da je jako dob Solo un momento Samo trenutak Por supuesto Na PenguinOdiebook.com Lección 2 Esto es muy importante Ovo je veoma vajno Quiero Želim No quiero Ne žel Donde? Gdje Donde esta? Gdje Donde esta el inodoro? Gdje za? Quanto cuesta? Koli Koliko to costa? Ili Koliko to costa? Reloj En punto Sat Sat Que hora? A que hora? Kada? Tu tienes Imash Tienes? 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 Imate li? Imaš li? Entiendo Razumiem No entiendo Ne razumiem Lo entiendes? ¿Dali razumies? Es. ¿Todo es? ¿Dónde está la estación de trenes? ¿Dónde están los baños, por favor? ¿Dónde están los baños, por favor? A la estación de tren, por favor. ¿Dónde está la estación de trenes, por favor? ¿A la aeropuerto, por favor? ¿A la aerodrome, por favor? Me gustaría. Me gustaría un taxi. Estoy estudiando ingles. Ucim engleski. ¿Donde vive? ¿Gdje živiš? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo se zoveš? Mi nombre es Anna Peterson. Moje ime je Anna Peterson. ¿De dónde vienes? ¿Otkuda dolaziš? Vengo de Uppsala, pero vivo en Estocolmo. ¿Cuál es su profesión? ¿Cuál es tu profesión? Soy un conductor de autobús. Yo soy vozač autobusa. Penguin Audiobook.com Lección 3. Gracias y adiós. Hvala y doviđenja. Adiós. Doviđenja. ¿Cuál es el clima? ¿Qué te gustaría comer? ¿Qué te gustaría comer? Muchas gracias. Hvala puno. Gracias. Hvala. Hotel Bellman, buenos días. Hotel Bellman, dobro jutro. Buenos días. ¿Tienes una habitación libre? Dobro jutro. ¿Imate li slobodnu sobą? Para una persona. ¿Zajednuo? Sí, para una persona. Da, zajednuo. ¿Para hoy? ¿Za danas? No, para mañana. No, para mañana. ¿Por una noche? ¿Zajednu noche? No, para seis noches. No, seis noches. Sí, tenemos una habitación vacía. Sí, tenemos una habitación vacía. Eso es genial. ¿Cuánto cuesta? Oh, eso es genial. ¿Cuánto cuesta? ¿100 euros por noche? 100 euros por noche. ¿Qué te gustaría comer? ¿Qué te gustaría comer? Dos especiales sándwich, por favor. Dua posebna sándwicha, molim. ¿Y para beber? ¿Y pi? Una cerveza rubia grande y agua, por favor, después de comer. Veliki lager y vodu, molim, nakon obroca. ¿Puedo pagar? ¿Moguli platiti? Ciertamente. Serán 18 euros. Sigurno. To će biti 18 eura. Gracias. El tren está retrasado, lamentablemente. Hvala. Vla kasni, nažalost. Sí, hay un partido de fútbol en Madrid. Da, un Madridu je nogometna utakmica. Sí, voy allí también. ¿Cuándo llegará el tren? Da, ya idem tamo. ¿Quién va a ir? ¿Cuándo llegará el partido? En media hora. ¿Cuándo comienza el partido? Za pola sata. ¿Cuándo se comienza el partido? Quisiera un boleto para viajar. Quisiera un boleto para viajar. Un boleto para viajar. El tren a Madrid. Vlajkom za Madrid. El tren de Madrid. Vlajk iz Madrid. El tren de Madrid a París. Vlajk iz Madrid za París. Primero. Prvi. Primera clase. Prvi razred. Segunda clase. Drugi razred. Un boleto de ida. Karta u jednom smjeru. Un billete de ida y vuelta. Povratna karta. No fumar, no fumar. Nema pušenja, nema pušača. Penguin or E-book dot com. Lección 4. ¿Dónde está el autobús a Munic? ¿Gdje je autobús a Mienchen? ¿Cuál número? ¿Cuál asiento? ¿Cuál asiento? Asiento número 5. Siete número 5. El boleto de reserva de asiento. Cartu para reservación de lugar. El horario. El horario. El primer tren. Prvi vlajk. El segundo tren. Drugi vlajk. El próximo tren. El ultimo tren. Posljednji vlajk. El dinero. Novac. El banco. Bank. ¿Dónde está el banco? ¿Gdje es el banco? La oficina de cambio de moneda. Mienjačnica. Me gustaría cambiar algo de dinero. Htio bih promijeniti novac. Comprar. Kupiti. Me gustaría comprar euros. Htio bih kupiti euro. El tipo de cambio. ¿Cuál es la tasa de cambio? ¿Cómo es el tipo de cambio? ¿Cuál es el tipo de cambio? ¿Quisiera una habitación mejor? Htio bih boluso. ¿Quisiera una habitación con baño? Htio bih sobu skupaonicam. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuál es el tipo de cambio? Es muy caro. Preskupo je. ¿Tienes una habitación más barata? ¿Imate li jeftini u sobu? ¿Tienes la llave? ¿Imate li cljuč? Funciona. ¿Radi? No funciona. ¿No rade? La ducha está rota. Tuš je poc. Me gustaría hacer una reservación. Me gustaría reservar una habitación. ¿Htio bih napraviti reservación? ¿Quién bih reservar una habitación? ¿A la derecha? ¿Nas desierto? ¿A la izquierda? ¿Nas lijevo? ¿Gira a la derecha? ¿O, ve a la derecha? ¿Skreni desierto? ¿Ili, idete, des? ¿Doblar a la izquierda? ¿Skreni lije? ¿Al frente? ¿Ravno, en la izquierda? ¿La esquina? ¿Kut? ¿A la vuelta de la esquina? ¿Iza la izquierda? ¿A la izquierda? ¿Ulica? ¿PenguinoRierbook.com ¿Lección 5? ¿Al otro lado de la calle? ¿S druge strane ulice? ¿El final de la calle? ¿Kraj ulice? ¿Hasta el banco? ¿Qué se dice banca? ¿Hasta la esquina? ¿Sve de la izquierda? ¿Hasta el final de la calle? ¿Hasta el final de la calle? ¿Do kraja ulice? ¿Para cuántas personas? ¿Za colico osoba? ¿Quisiera una mesa para dos? ¿Htio bih stol za dva os? ¿Me gustaría esta mesa? ¿Htio bih ovaj stol? ¿Me gustaría ese de ahí? ¿Volio bih onu tamo? ¿Otra mesa? ¿Drugi stol? ¿Tienes otra mesa? ¿Tienes otra mesa? ¿La ventana? ¿Proza? ¿Cerca de la ventana o cerca de la ventana? ¿Blizu prozora? ¿Ili, ublizini prozora? ¿El menú, por favor? ¿Jelovnik molim? ¿La cuenta, por favor? ¿Račumo? ¿Incluido? ¿Está incluido el servicio? ¿Está incluido el servicio? ¿Me gustaría pagar, por favor? ¿Htio bih platiti, por favor? ¿Dos kaces, por favor? ¿Dvije kave, por favor? ¿Te gustaría un postre? ¿Quiere un postre? ¿Cuánto cuesta este? ¿Cuánto cuesta este? ¿Quiere algo más barato? ¿Htio bih nešto jeftinije? ¿Me gustaría algo como esto? ¿Htio bih ovako nešto? ¿Busco? ¿Ya samu potrazi za? ¿No asino? ¿Ne, ne tako? ¿Muchas gracias? ¿Puno hvala? ¿De nada? ¿Molim? ¿Este año? ¿Ovego? ¿El próximo año? ¿Slídecego? ¿El año pasado? ¿Prošle godine? ¿En dos días? ¿Za dva dana? ¿Dentro de dos días? ¿Uroquo dva dana? ¿Hace dos días? ¿Prije dva dana? ¿Dos veces? ¿Dva puta? ¿Tres veces? ¿Tri puta? ¿Una vez más? ¿Yoš jednom? ¿De nuevo? ¿Opet? ¿A tiempo? ¿Navrje?